¡Fuego! ¡Juerga! Una willy de juerga ¡Ejie! ¡Juerga! ¿Qué pasa? ¡Juerga! ¿Qué pasa? ¡Juerga! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y es que me paso un día de escuelga Toda la noche sin descansar Estamos oleando y dando candela Con las chavalas cerca del bar Y es que me paso un día de escuelga Cuando vas a la boca aquí para allá Estamos oleando y dando candela Uno que tiene y yo conmigo This beat is fresh, pump it up Move your body, come on Rock your body to the beat, come on now Let me show you how it's done Feel it, come on now, come on, feel it, feel it Pump it up, feel it, come on now, come on, feel it Y es que me paso un día de escuelga Toda la noche sin descansar Estamos oleando y dando candela Con las chavalas cerca del bar Y es que me paso un día de escuelga Cuando vas a la boca aquí para allá Estamos oleando y dando candela Uno que tiene y yo conmigo This beat is fresh, pump it up Move your body, come on Rock your body to the beat, come on now Let me show you how it's done Feel it, come on now, come on, feel it, feel it Pump it up, feel it, come on now, come on, feel it Y es que me paso un día de escuelga Toda la noche sin descansar Estamos oleando y dando candela Con las chavalas cerca del bar Y es que me paso un día de escuelga Cuando vas a la boca aquí para allá Estamos oleando y dando candela Uno que tiene y yo conmigo Y es que se paso un día de escuelga Toda la noche sin descansar Estamos oleando y dando candela Con las chavalas cerca del bar Y es que me paso un día de escuelga Cuando vas a la boca aquí para allá Estamos oleando y dando candela ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cuál es? ¿No tomo un millón? ¿Qué pasa? ¿Una pinta de cuenca? ¡Dale! ¡Dale! ¡Vale, poquita, compadre! ¡Chu, chu! ¡Eh, eh! ¡Vuela, vuela! ¡Venga, venga, venga, venga! ¿Qué pasa? ¡Eh! ¡Vale, poquita, compadre! ¿Qué pasa? ¡Eh! Y es que me paso el día de cuelga Toda la noche sin descansar Saboreando y dando candela Con las chavalas cerca del mar Y es que me paso el día de cuelga Bando bandazos de aquí para allá Saboreando y dando candela A unos que vienen y otros que van a ser Y es que me paso el día de cuelga Toda la noche sin descansar Saboreando y dando candela Por todas las chavalas cerca del mar Y es que me paso el día de cuelga Con la bandazos de aquí para allá Saboreando y dando candela Y es que me paso el día de su huelga Toda la noche sin de pensar Estamos leando y dando a la vela Con las amaras cerca del mar Y es que me paso el día de su huelga Cuando andas por allá y para allá Estamos leando y dando a la vela Uno que tiene y dando a la vela This beat is fresh, pump it up Move your body, come on Walk your body to the beat, come on now Let me show you how it's done Feel it, come on now, come on, feel it, feel it Pump it up, feel it, come on now, come on, feel it, feel it ¡Vuelva! ¿Qué pasa? ¡Vuelva! ¿Qué pasa? ¡Vuelva! 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 ¡Vuelva!